Música Música Yo nací con mi, mi, mi Y tengo mi, como que se sepa La, 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 la Yo nací con mi, mi, mi Y tengo mi, como que se sepa Yo nací con mi, mi, mi Y tengo mi, como que se sepa Yo nací conmigo, y vengo vivo, como que se sepa Que se sepa, y vengo vivo, como que se sepa Que se sepa, y vengo vivo, como que se sepa